Grupo de Oro Presenta Gritando consignas contra el gobierno y exigiendo la liberación de sus compañeros, cerca de 2.000 estudiantes de las diversas normales de la entidad arribaron a la Procuraduría de Justicia del Estado. Cubriendo los tres carriles de un sentido de libramiento sur, los normalistas marcharon desde la salida Pátzcuaro hasta la sede de la Procuraduría, portando pancartas y gritando consignas alusivas al rechazo del sistema de gobierno y exigiendo la libertad de sus compañeros detenidos la madrugada del pasado lunes en el operativo policial que se implementó. El contingente fue recibido por aproximadamente 300 personas, entre familiares y amigos de los normalistas, que se encuentran a disposición del Ministerio Público, mismos que estaban de plantón frente al área de la Subprocuraduría Estatal, donde se asientan las agencias ministeriales. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratim.